Roberto, el hijo del comerciante baleado, queremos saber cómo está tu papá. Mirá, recién vengo del torneo de verlo y bueno, acaba de mover una mano, que para mí es como la mano de la esperanza, de saber que va a salir adelante, la está peleando y tenemos estas 24 horas para esperar a ver qué otras novedades tenemos. Roberto, lo más triste de esto es que si tu viejo sale bien, ojalá así sea, esta es una jubilación obligatoria y el peor final para una carrera de muchísimos años. Sí, esto es restriarse de la peor manera y bueno, la verdad que no se lo deseo a nadie después de 45 años de estar laburando en el barrio, terminar así.